...convocar de forma urgente a la directora de secundaria, Jennifer Cherro, a la Comisión de Educación de la Cámara Baja, porque, bueno, ustedes ya lo saben, ya lo hemos comentado, la oposición dijo sentir enorme preocupación e indignación por las declaraciones de la jerarca, quien dijo en declaraciones a, justamente, Radio del Oeste, que los buenos resultados estudiantiles en Colonia se debían a cuestiones genéticas. Ayer Cherro volvió a hablar de este tema, dijo que no quiso decir que genéticamente promuevan más porque tienen otra ascendencia, pero estas declaraciones no fueron suficientes para la oposición, que aseguró que es necesario aclarar el alcance de las palabras, así que por esto, entonces, la convoca a la Comisión de Educación y Cultura de Diputados. Sí, la directora fue acusada por el Frente Amplio de tener una mirada racista y eugenésica de la realidad educativa del país, incluso el senador José Carlos Maía sostuvo que ese tendría que rever su nombre en el cargo. Por su parte, el senador del Partido Nacional, Sebastián Da Silva, dijo que no hay diferencias genéticas en nuestro país, sin embargo, afirmó que no se puede negar que no es lo mismo la cultura de Colonia que la del Noreste. Vamos a escucharlos. Sobre todo cuando vos dedicás tus esfuerzos, por ejemplo, a ver todo el tema de las horas sindicales y a cuestión de cómo perseguir situaciones de eventuales irregularidades que están en estudio que tienen que ser administrativas y no estas cosas grandes, porque el problema es la gestión, y acá la gestión tiene graves dificultades. Yo no sé si hay diferencias genéticas, diferencias genéticas no, pero naturalmente no es lo mismo la cultura nordestina de Brasil que la cultura suiza o menonita, son culturas muy distintas. Bueno, ahí teníamos parte de la repercusión a nivel parlamentario de lo que ha sido este tema y vamos a profundizar al respecto en los próximos minutos. Lo decíamos al principio, bueno, esta semana fueron presentados los datos del monitor educativo liceal de 2020 y en todo el país se registró un 57% de egreso de estudiantes de bachillerato y, bueno, Colonia, como mencionábamos, el departamento con mejores resultados. Y, bueno, una preocupación es que en el último año se inscribieron 5.000 alumnos menos en secundaria, lo que implica un desafío, según se ha planteado por parte de las autoridades, para salir a buscar a estos estudiantes. De todos estos temas vamos a hablar en los próximos minutos con la directora general de secundaria, Jennifer Cherro, que nos acompaña esta mañana aquí en Desayunos Informales. Bienvenida una vez más, Cherro, gracias por acompañarnos. Buenos días, buenos días a la audiencia de Desayunos Informales. ¿Cómo le va? ¿Anda bien? Muy bien, ¿y ustedes? Bien, muy bien. Muchas gracias por volver al programa. Quiero comenzar preguntándole, obviamente, por esta polémica, porque recién estábamos repasando las declaraciones y estas últimas noticias que se han generado a nivel parlamentario, con la intención de convocarla a la Comisión de Educación por parte del Frente Amplio para que explique estos dichos respecto de los resultados en el departamento de Colonia principalmente. ¿Qué es lo que quiso decir concretamente? ¿A qué se refería con el tema de la genética? Bueno, yo voy a tratar de ser breve porque la nota la acepté desde el principio para hablar del monitoreo educativo. Obviamente no podemos evitar esto. La nota estaba pedida de antes. Estaba desde antes y estaba por el monitoreo educativo. Vamos a hablar de eso igual. Se transformó en una nota, pero... Justamente, justamente. Está claro que no podemos evitar esto. Lo que yo les quiero decir es que yo no soy una persona que aparezca en los medios muy seguido y lo hace solamente cuando tiene que decir alguna cuestión relacionada a su organismo. Yo desde el lunes que presentamos el monitor he tenido diversas notas, siempre en el marco del respeto y dando las cifras que traducen el monitor educativo. En el caso específico de lo que acontece el miércoles de noche, yo estoy realmente muy asombrada, pero muy asombrada en este sentido. Si yo otorgo una nota a una radio de Colonia, la radio del oeste, que siempre tenemos un muy buen vínculo, tuvimos una previa, en las cuales se hablaron de los aspectos culturales de Colonia, de la idiosincrasia de Colonia, y se hace una larga nota en la que yo en principio hablamos de Colonia y después vamos a todo el país, es decir, a cuáles fueron los resultados de todo el país. Y en la nota yo termino agradeciendo a las comunidades educativas que son las que hicieron el gran esfuerzo, porque esto es un producto del trabajo de todos, de los docentes, de los no docentes, de los equipos directivos, de los inspectores de asignaturas y de institutos, y de nuestros alumnos, porque todos estamos en pandemia, además de las orientaciones que uno desde la dirección general pueda ir vertiendo en nuestras comunidades. Fue una nota agradable, incluso la periodista que me hace la nota el día martes ayer me hace nuevamente una nota porque queda sorprendida de la tergiversación que se da de la nota, y entonces yo aparezco de mañana hablando con la periodista para ponernos un poco en asombro las dos de las derivaciones que una nota agradable tuvo y que era reconocer simplemente el trabajo de Colonia, y se habló de Colonia porque Colonia tiene determinadas cifras, pero también se hablaron de otros departamentos. En ningún momento yo intento agredir a nadie, no discrimino a nadie, y simplemente hablamos de aspectos culturales que incluso si ustedes miran la nota en lo que es la portada, la página de la radio está puesto en los aspectos culturales. Después, obviamente, hay una parte previa que no fue sacada en el aire y yo aparezco a partir de determinado momento. Un medio de prensa, que yo habitualmente no leo, pero me entero por alguien que me lo comunica, toma un minuto de la nota, no toda la nota, no dice que yo agradecí a las comunidades, que di cifras y demás, y entonces empieza a generar una tendencia, digamos, un poco fuera de lugar, pero además lo que yo estoy asombrada es el nivel de violencia que se adquiere en las redes con esa nota, porque además yo honestamente creo que hubo una mala intención del medio, que hubo una intencionalidad de llevar a cuestiones que no corresponden. Eso es por un lado, pero yo voy a hablar de esto brevemente. Estoy asombrada de la violencia en las redes. Yo no tengo redes, no las uso, por lo tanto, digo, lo que me he enterado es obviamente por amigos que sí las utilizan y demás, pero es decir, también lo que me preocupa, y si habrá que tener en cuenta dentro de los centros educativos, proteger a nuestros alumnos desde el punto de vista emocional, afectivo, es la violencia simbólica que hay en las redes y demás, ¿no? Porque digo, hubo comparaciones de todo tipo, epítetos de todo tipo, y tú me preguntas específicamente si la Comisión de Diputados va a citar para que yo explique una nota de radio. Digo, honestamente lo único que pido es que ya que la Comisión de Diputados tiene docentes, sepa que gestionar en pandemia es mucho más serio que gestionar cuando uno tiene una situación de normalidad. Y entonces realmente una directora general no puede permanecer 6, 7, 8 horas dentro del Parlamento hablando de una nota por una palabra, y además en la nota se dicen cuestiones de la comparecencia que francamente están muy distantes de interpretar lo que yo dije. Yo al contrario, lo dije en el máximo, lo dije con entusiasmo, pero lo dije que hay que festejar esto, pero con mucho triunfalismo. Yo después aclaré. O sea, usted no encuentra que hubo un error de su parte en utilizar ese término, que puede ser interpretado de una manera hasta incluso agresiva. A ver, si yo quizás no me hubiera equivocado en la elección del término que la utilizo en la segunda acepción que la RAE tiene, que es la palabra origen. De la génesis de Cielo. No, exacto. ¿Verdad? Yo la uso en la segunda acepción que establece la RAE. Quizás obviamente el término, como dijo... Pero usted también habla de los inmigrantes, ¿no? Habla de que es un país... Claro, pero yo no hablo de ninguna... Integrado por inmigrantes por distintas colonias y que genéticamente hace que la gente tenga otra forma de ver las cosas y encarar la vida. Eso es lo que dice usted. No, no, hablo de la cultura, de la tradición, de la idiosincrasia. Todo eso lo hablé antes con la periodista. Y eso no está en la nota. Pero además el medio que toma la nota no desarrolla después lo que yo dije ni el agradecimiento a las comunidades. Bueno, el medio no tiene por qué hacer eso tampoco, ¿no? No, lógicamente. Digamos que capaz que el término utilizado fue incorrecto en el sentido de que dio lugar a interpretaciones. Uno de todas estas cosas aprende y va a ser la economía de las palabras, sin duda, ¿no? Sí, porque, digo, por más que usted dice que hubo agresividad y todos los que estamos en las redes lo padecemos y lo conocemos y lo sabemos, de todas maneras la palabra genética, decir que había una diferencia genética dentro del Uruguay, es muy fuerte, digamos. Yo creo que usted tendría que decir, bueno, sí, me equivoqué al usar esa palabra. Porque remite a los peores capítulos de la historia de la humanidad. Entonces, también la escalada luego es inevitable. Bien, pero yo creo que últimamente en este país las escaladas son por cualquier cosa, por un término, por una expresión o por cualquier otra cuestión. Yo soy una persona que a mí no me cuesta pedir disculpas si me equivoqué. Y si tengo que decir que el término fue infeliz, lo voy a decir. Porque no es un problema reconocer. Uno utilizó un término que capaz... Es decir, quizás el término no fue el adecuado para que no se me malinterpretara, porque se me malinterpretó porque el término quizás no fue el adecuado. Y yo no tengo ningún problema, porque yo soy docente y el docente sabe que tiene que ser siempre un referente y le tiene que enseñar al alumno con el ejemplo. Pero, oigo, me parece que tomó dimensiones, si ustedes escuchan toda la nota y si incluso hablan con la periodista que hizo la nota, ustedes verán que en ningún momento... Hubo una intención de discriminación absoluta. Pero en la medida que usted utilizó la palabra que utilizó, que reconoce además que es polisémica y que da lugar a ese tipo de interpretaciones que después surgieron, en la medida que el medio no inventó nada de lo que usted dijo, o sea, recortó una parte textual que fueron sus palabras. ¿Por qué entiende que hubo mala intención? Y hasta ayer lo decía en El Observador, estaba analizando la posibilidad de hacer alguna acción en caso de que lo terminara entendiendo necesario. No, si usted lee bien la nota de El Observador, yo no digo que voy a hacer una acción legal ni nada, la periodista me pregunta. Y yo le dije, le contesté textual, yo salí de sesión para atenderte. Sí, hacer acciones podrían ser una de las posibilidades, pero eso lo tengo que reflexionar. Eso es lo que yo contesto. ¿Y está previsto que haya alguna acción? No, yo voy a ser sincera. Tengo la responsabilidad de dirigir secundaria y todo mi trabajo tiene que ir volcado hacia ese lugar, hacia los estudiantes. No es fácil dirigir un organismo en pandemia. Entonces yo no puedo distraerme en el camino por cuestiones que creo que uno en la vida como ser humano prioriza, ¿verdad? ¿Qué es importante para mí? Pero entonces podría descartar tomar alguna acción, ¿no? Porque sería raro que en una palabra que usted mismo reconoce que no fue feliz al utilizarla en un medio que no la tergiversa, porque toma la expresión que usted mismo dice y que reconoce que es infeliz, no descarte hacer una acción en ese sentido. Yo voy a seguir adelante con mi camino porque tengo mucho trabajo por delante. Entonces lo está descartando. Totalmente. Ah, está, pero no era lo que le había dicho al observador. Entonces no va a hacer ningún juicio contra el medio. El observador me pregunta si yo voy a tomar acciones. Y yo dije, tomar acciones podría estar dentro de las posibilidades. Pero usted va a tomar acciones, dice la periodista nuevamente. Y yo digo, yo salí de sesión para atenderte y en realidad no está en el escenario. No lo había pensado, tendría que reflexionar. Ahora reflexionó y lo descartó. No, no, es que yo, honestamente, digo, a ver. No quiere seguirla. Tengo 37 años de trabajo en secundaria. He desempeñado cargos desde ascripta, profesora, subdirectora, directora, inspector de literatura. Y desde hace 16 meses que tomé este cargo, digo, me encuentro con un montón de epítetos que no me había encontrado antes en la carrera. Obviamente desempeñar un cargo es una cuestión delicada, de gran responsabilidad. Particularmente el cargo que usted desempeña ha sido muy cuestionado en los últimos años, no solo en esta administración. Por la situación que atraviesa secundaria hace largo tiempo, no es nuevo. Totalmente. Igual, obviamente, es injustificable el tema de los epítetos, los insultos, los agravios. Eso jamás en ningún contexto. Le pregunto, ¿qué opina usted sobre, ya algo mencionó, pero, que legisladores hablen de que esto implica, estas expresiones suyas, implican hasta una mirada racista y eugenésica, y que por ese motivo la quieren convocar al Parlamento para que explique. Incluso se habla de que usted debería dejar su cargo. Y ahí hay docentes también, como mencionaba usted. Bien. Los legisladores, en tanto legisladores, tienen el derecho de llamar a los funcionarios públicos a los que demos explicación. De hecho, como directora general de secundaria y como autoridad de la ANEP, hemos ido muchas veces al Parlamento. El Codicen en Pleno, todos los directores generales. Es una práctica habitual. Yo puedo ir y explicar exactamente lo mismo, pero me parece que la audiencia, el lector, y después de todo este episodio que se ha dado, me parece que queda claro que jamás quedó en mi intención ofender ni hacer discriminación ni ninguna de esas otras cuestiones. Esas ya son cosas que se hacen responsables los que la escriben y los que las dicen. Yo me hago responsable de lo que yo digo. ¿Mi término puede haber sido, digamos, poco feliz? Bueno, puede haber sido poco feliz, porque seguramente si hubiera sido el acertado, no hubiera dado lugar a esto, ¿no? Pero digo, uno como docente se dice, bueno, la verdad es que capaz que podría haber utilizado otro término. Los mismos que utilicé minutos antes con la periodista. ¿Y qué piensa usted? Idiosincrasia, cultura. Bueno, ¿por qué usted atribuye los mejores resultados en Colonia particularmente? Bueno, en ese momento yo ahora ya no quiero atribuirle nada. No quiere decir nada más. Digo, honestamente, ya si ahora me preguntan, yo voy a contestar Lalo, va a la ola. Porque digo, honestamente, ya veo que si genera una carta donde hay unas cuestiones allí de unos términos que implican algo muy serio y que está muy lejos de mi naturaleza. No, pero el tema de fondo es interesante, porque ¿por qué en algunos lugares del Uruguay hay mejores resultados? Colonia 33, otro departamento. Me parece que es un tema importante, porque de los que hacen las cosas bien, tenemos que... El lío acá fue que usted usó una palabra que no tendría que haber usado, y chao, ya admitió. Ponele, como dicen los chiquilines. Eso usted ya lo admitió, pero me parece que el tema de por qué en algunos lugares hay mejores resultados que nosotros es lo que debemos justamente. Bien, mire, yo cuando ustedes hablaban hoy de las cifras del monitor, lo que nos pasó a nosotros es, tuvimos un 2020, yo asumo en pandemia, el 6 de mayo y el 6 de septiembre hacía 16 meses que había asumido. Yo asumo en pandemia, con los liceos cerrados. Entonces, paulatinamente fuimos abriendo los liceos en el 2020, fuimos haciendo diferentes estrategias para recuperar nuestro contacto con los alumnos. Tomamos los exámenes comunes que se toman, dimos algún periodo extraordinario, hicimos un proceso de finalización de los cursos distintos que lo que se venía haciendo en años normales, y entonces las clases se adentraron al 20 y pico de diciembre, se hicieron las reuniones, pero hubo fallos de promoción absoluta, promoción parcial o fallo en suspenso, pero no hubo emisión de repetición. Se dio la oportunidad que los alumnos en febrero del 2021 dieran los exámenes y ahí se definieran. Como el año no fue común, uno no puede evaluar de la misma manera. Entonces, nosotros creamos desde el principio un grupo asesor pedagógico y de gestión que emitió varios documentos para dar orientaciones a las comunidades. Incluso nosotros le pedimos a los inspectores de institutos que acompañaran las comunidades y a los de asignaturas que hicieran priorizaciones programáticas para orientar a los docentes de cuáles son los contenidos en cada asignatura que eran fundamentales, dar de manera de no dañar de alguna manera los aprendizajes. Entonces, hicimos todo un cambio porque el año fue extraordinario. Digamos que nuestro país hacía más de 100 años que no se veía enfrentado a una pandemia y entonces tuvo... El mundo, ¿no? El mundo entero, nuestro país también. Y el asunto es que hubo que hacer acciones que tuvieran como base. Por ejemplo, no sabíamos qué pasaba cada semana con el nivel de contagios y demás. Entonces, tomábamos decisiones a corto plazo, no más de dos semanas, no más de un mes, y ver. Y si teníamos que retraernos, volvimos hacia atrás. Por ejemplo, nosotros creamos un programa, un proyecto de acompañamiento a las comunidades en emergencia sanitaria que tuvo que desarrollarse absolutamente el 33 en Rivera porque fuimos a la presencialidad y tuvimos que volver hacia atrás. Entonces, digo, medidas excepcionales para situaciones excepcionales. Sobre un marco de contextualizar el lugar en donde se desarrolla el hecho educativo con flexibilidad y adaptabilidad. Esa fue la consigna desde el principio para nosotros. Fíjense que este año nosotros, yo en enero no tuve descanso y trabajamos sobre un plan de acción de lo que iba a ser el comienzo de cursos en marzo. ¿Por qué? Porque entendimos que había que hacer todo un módulo introductorio primero, es decir, ver cómo estaban nuestros alumnos, hacer un diagnóstico, ver también, analizar los factores emocionales, ver también las posibilidades de conectividad. Y bueno, después en abril íbamos a empezar fuertemente. ¿Qué nos pasó? El Uruguay entero pasó a nivel rojo y desde el mes de abril tuvimos que pasar a una virtualidad absoluta. La particularidad es que nuestros centros nunca estuvieron cerrados. Siempre estuvieron abiertos tres horas en cada turno y eso se debe sencillamente a que nosotros debíamos asegurar el contacto con nuestros alumnos y con las familias de nuestros alumnos. Porque, a ver, mientras algunos tenían posibilidad de conectividad plena, había otros que tenían problemas de conectividad y entonces iban al centro y se conectaban desde allí. Eso lo hicimos ya desde el año pasado y este año. Lo del año pasado fue una experiencia que, si bien implicó una crisis, como no, también implicó el desafío de empezar a usar las herramientas que teníamos, como la tecnología o como, por ejemplo, una herramienta muy valiosa, que es el Plan Seibal, de otra manera. Igual algunos resultados que muestra el monitor son preocupantes, más allá de todos estos esfuerzos. Sí, sí, claro. Digo, lo eran antes y lo son ahora. Digo, uno incluso, si ustedes me escucharon en algunas notas, yo digo, bueno, ya era un desafío importante sostener las cifras. Mejorarlas un poco es algo que nos deja... Yo no quiero triunfalismo porque no tenemos triunfalismo, no podemos darnos ese lujo. Porque además estamos muy lejos de ser un sistema educativo absolutamente exitoso. Como Leonardo, yo lo he escuchado varias veces, se ha dicho que el egreso de bachillerato es poco y realmente el año pasado, en el 19 fue... Perdón, el año pasado, no, el otro, en el 19, fue el 50%. El año que pasó en el 2020 es el del 57. Si bien, hay un 75% que siempre quedan con una, dos o tres asignaturas. Claro. Pero en Montevideo, por ejemplo, sigue siendo bajo el 47%, menos de la mitad. Y fíjense ustedes, paradojalmente, ¿no? Es decir, y no voy a utilizar términos de ninguna naturaleza, paradojalmente en Montevideo está en la capital, las distancias son menores, la conectividad es mejor, el transporte es mejor, que en otras colectividades que de repente ha sido muy difícil. No se olviden ustedes que los aforos han sido menores en el interior, el transporte ha llegado en forma diferencial, eso le ha significado tanto a los alumnos como a los docentes y no docentes y directores de las comunidades más alejadas, un sacrificio todavía mayor al que comúnmente hacen. Y bueno, yo creo que tenemos mucho para hacer en materia de educación. Lo que hicimos fue sostener el sistema, sostener a nuestros alumnos y hay algunas cifras que resultan interesantes a pesar de la pandemia y es ver cómo la deserción interanual disminuye. Nosotros, en el año 2019, había una deserción en el ciclo básico de 5,9 aproximadamente. Ahora estamos en un 4,5 y de un bachillerato era el 12,7 y ahora estamos en un 11,2. Y eso es interesante de analizar porque yo creo que el mérito está en las comunidades educativas. Ahora, justamente en ese sentido, si Colonia está funcionando tan bien, si el bachillerato egresa un 75% de los chiquilines, que es un número mucho más grande que como decíamos recién en Montevideo, ¿por qué no se intenta de alguna manera trasladar lo que pasa ahí que evidentemente tiene muchísimo que ver con la comunidad docente, con los padres, con las familias? ¿Por qué no se puede buscar la forma de llevar eso mismo, esa experiencia, a otros lugares del país para que efectivamente funcione y entonces los números empiecen a crecer? Bueno, yo creo que hoy hablaba de una palabrita que es el contexto, el contexto, la contextualización de las acciones. Nosotros justamente cuando hablábamos de eso, hablábamos de la importancia que tiene en el sistema educativo y en la educación el apoyo de las familias. En Colonia lo que se ve es, por ejemplo, que las familias apoyan mucho. Hay asociaciones diapales que están muy cerca siempre, están muy preocupadas por ayudar al centro educativo y ustedes vieron que nosotros tenemos 19 departamentos y todos tienen sus características distintas. Entonces, Colonia incluso en algún momento llegó a tener el 98% o el 99,5% hasta de promoción en algunos niveles, lo cual es muy interesante. Ya no, vuelvo a decirles, no voy a analizar por qué razones, pero sí se viene sosteniendo en el tiempo el hecho de que, por ejemplo, en ciclo básico, Colonia es quien encabeza, después está Soriano, Flores y Río Negro y lo mismo sucede en bachillerato. O sea, concentrados en una zona del país. O sea, el litoral del país tiene los mejores resultados. El litoral del país tiene mejores resultados. Tanto en ciclo básico como en bachillerato, esos son los cuatro departamentos que se repiten con respecto a sus cifras. y obviamente este tema de estar en pandemia además nos obliga a tomar decisiones. El litoral sur, ¿no? Porque nos obliga a hacer las preguntas. Exacto, exacto. Y bueno, yo lo que les digo es una de las cosas que me parece que fue un desafío porque esto generó incertidumbre, generó ansiedad, generó que tomar decisiones es, bueno, ver cómo trabajar para fortalecer lo que es el trabajo en plataformas. No se olviden que la incertidumbre o el desconcierto no solamente le viene a las familias, a los alumnos y a los docentes porque había docentes que utilizaban a veces coyunturalmente la tecnología, otros que lo utilizaban habitualmente y de repente tuvieron que verse inmersos en plataformas como Conference, Zoom o Crea y tener que usarla. Y aprender a utilizarlas. También había alumnos que no tenían tanto acceso a las tecnologías. Exacto, entonces lo que hicimos este año y a fines del año pasado fue fortalecer todo lo que fueran esos planes de acceso gratuito o de más disponibilidad para los docentes, hacer convenios con las telefónicas que en un principio del año pasado estuvo más complicado y este año se pudo resolver y sobre todo secundaria trabajó muy fuertemente y trabaja muy fuertemente con Plan Seibal haciendo un cambio en el paradigma de forma de trabajo porque antes Seibal tenía determinados cursos y bueno, los usuarios, los docentes de los diferentes subsistemas tomaban lo que era de su interés. Secundaria en este momento le plantea a Plan Seibal que necesita y lo hicimos un curso autoasistido para alumnos, para docentes de aula, para bibliotecólogos, para profesores orientadores pedagógicos, para equipos multidisciplinarios y para directores y lo hemos venido haciendo y lo que fuimos haciendo además es siguiendo este año porque no se olviden que estamos con los resultados del 2020 pero transitando este año que fue más duro en términos de fallecidos, de contagiados y demás y nosotros empezamos las clases recién en julio con respecto al año pasado que arrancamos en junio. Entonces era necesario crear nuevas herramientas por eso secundaria ha hecho toda una serie de dispositivos que me gustaría tratar de decírselos muy brevemente que lo estamos llevando a cabo ahora. Nosotros habíamos dado casi el doble de las horas de tutoría que se dieron en años anteriores porque entendíamos que teníamos que proteger las trayectorias educativas de los estudiantes. Entonces en principio se habían dado 5.183 horas de tutorías y en una primera etapa dimos 1.005 horas donde estaban los alumnos que habían tenido promoción asistida para poder ayudarlos. Es decir, identificamos dónde y volcamos allí las 1.005 horas. ¿Cómo? Con un proyecto contextualizado. Es decir, el docente presenta el proyecto para atender las características de determinados alumnos en cada lugar. Después ahora estamos dando porque eso nos llevaba un 90% de los liceos cubiertos con horas de tutorías. Ahora dimos 750 horas más lo que nos lleva a cubrir el 100% de los liceos de todo el país con horas de tutoría también con un sistema de proyectos que me parece que incluso las tutorías que se daban antes en forma diferencial así, eso se va a tener que estudiar y tiene que ser con proyecto porque uno tiene que tener el diagnóstico de los alumnos con que va a trabajar y trabajar ahí en forma contextualizada. Perdón, el diputado Maía decía que todavía quedan 4.500 horas sin asignar, ¿no? Bueno, de eso si querés te lo explico a continuación de esto porque me gustaría explicar esto porque es interesante que lo sepan. Después nosotros tenemos una serie de alumnos que por relevamientos que hicimos que están debiendo dos asignaturas del año anterior. Están en tercero deben de primero, están en cuarto deben de segundo, en quinto de tercero y en sexto de cuarto. Entonces, hicimos curso bimodal para atender y desplegamos 400 horas para esos alumnos. ¿Por qué? Porque si el alumno no puede cursar el año que está, aunque sea permitimos una especie de asistido, pero está cerca del sistema educativo porque el director los llama, los conmina, arma el grupo y tienen un profesor designado. Entonces, pueden dar esas dos materias y nos aseguramos que no se desapeguen. No se vinculen, aunque no esté cursando ese año porque debe esas dos materias. No se vinculen, esa es una cosa. Y otra cosa interesante es que hasta ahora el sistema educativo preveía que solo ciclo básico hiciera acreditación de asignaturas de años anteriores. Nosotros ahora dimos 500 horas en cursos virtuales, también en tutorías virtuales para los alumnos de cuarto año. ¿Por qué de cuarto año? Porque son los que cambian de ciclo básico a primer año de bachillerato, en general abandonan ese liceo para ir uno nuevo y ahí es donde se dan las cifras más de desvinculación o de repetición. Teniendo en cuenta eso, para ayudarlos en las trayectorias, se brindaron esas horas. Entonces, esto lo estamos haciendo ya para ver el foco donde están nuestras vulnerabilidades. Y ahora voy a tu pregunta. ¿Sabés que nosotros dimos las horas todas en diciembre, después dimos en marzo y las horas han ido subiendo y bajando? Es decir, hemos tenido 2.800 horas sin adjudicar, menos de eso. A las otras semanas o al mes tenemos más, pero semanalmente, y esto quiero que la gente que lo sepa, nosotros tenemos un calendario constante, permanente, se están ofreciendo todas las horas. Pero siempre quedamos, siempre, históricamente en secundaria, hay un 98, 99% de las horas que se dan y hay un 1% que no se da. Para ese problema, nosotros lo que hicimos es un llamado a tutores virtuales. ¿Qué quiero decir con esto? Es decir, se llama docentes que manejan las tecnologías de las diferentes asignaturas y se detecta cuáles son los grupos que están sin asignatura, se les asigna el grupo y tienen, siempre, es perfectible, por supuesto, la herramienta, pero ha fluctuado y no porque secundaria no ofreciera las horas, eso tiene que quedar claro. Pero no hay 4.500 horas. En este momento no llegamos a 4.500 horas. Incluso el diputado Maía... ¿Y cómo sube y baja? ¿Hay gente que renuncia? Hay gente que renuncia, hay gente que renuncia, hay pases en comisiones que nos piden bastantes y demás y esas horas después no se toman. Quedan sin cubrir esas horas. Pero podrían no darlos, podrían no darlos. ¿Podrían no dar? Ah, bueno, sí, hay casos en que lo que es preceptivo se da y lo que no es preceptivo no se da porque realmente... Pero ahí es lo que tiene que saber. ¿En este momento cuántas horas son entonces? Y en estas horas eran unas 2.800 más o menos. Son 2.800, no son 4.000. Incluso el diputado Maía este informe lo hace por el mes de abril, ¿sá? Y ya esas horas no eran las que el diputado Maía... Igual 2.800 son bastantes. Son bastantes. Son bastantes. Y hay algo a destacar, fíjense ustedes. En Montevideo, por ejemplo, llegamos a un momento que a veces teníamos 800 horas libres o 1.000 horas libres. Y la mayoría de esas horas libres pertenecían a los cargos que se llaman POITE, que son profesores orientadores de tecnología, ¿sá? Entonces son, de repente, 300 horas que pertenecen a cargos de docencia indirecta, no de docencia directa pura. Nosotros hemos llamado a todos nuestros egresados, a primeras y segunda ronda, hemos llamado a nuestros interinos egresados, a las categorías, y otra de las cosas que generalmente hacemos cuando suceden estas cuestiones de que no es posible cubrir, son llamados extraordinarios para cubrir esas determinadas asignaturas. ¿Qué se hace? Sí, habitualmente, y eso se hace todos los años. Directora, tenemos que cerrar brevemente, le pido una respuesta, porque otra cifra que salta a la vista, y ustedes lo han destacado como preocupante, es el tema de los 5.000 alumnos menos inscriptos en secundaria. Bueno... ¿Cómo van a ir a buscarlos? Como dijeron, es la intención. Primera cosa que... Y obviamente la pandemia es todo influido, ¿no? Primera cosa a destacarte es, nosotros este año, en el 2021, el marzo abrimos toda una serie de inscripciones que habilitamos 11 puestos de inscripción y rescatamos 3.000 alumnos que no estaban anotados. Y en lo que tiene que ver con el plan de reformulación 2006, que son la mayoría de nuestros alumnos, el 86% de nuestros alumnos que son los que están en la edad etaria para concurrir, hay más alumnos tanto en ciclo básico como en vallirato. Pero la matrícula viene descendiendo año a año, no es producto de la pandemia. Viene descendiendo año a año y viene descendiendo en la educación pública y en la educación privada, en ambos lugares. No falta... Un tema demográfico. Sí, sí. Los docentes se quejan de que faltan equipos multidisciplinarios en los liceos para justamente tratar casos problemáticos que pueden derivar en deserciones. ¿Faltan? Miren, en los equipos multidisciplinarios nosotros tenemos en los liceos y últimamente se han hecho llamados regionales para cubrir ciertas zonas. Incluso, ante situaciones especiales que los liceos han pedido, nosotros hemos hecho trabajar en conjunto con las comunidades al Departamento Integral del Estudiante. Hay que hacer un llamado de psicólogos nuevos porque realmente son necesarios. Lo que, por ejemplo, son una pequeña cantidad de que la gente no se inscribe a los llamados son de asistentes sociales. Pero sí necesitamos psicólogos, ¿cómo no? Pero en la mayoría de los liceos hay, pero son necesarios. Y más en esta coyuntura, ¿no? Y más en esta coyuntura. Se tiene pensado, y eso lo conversamos el otro día justamente en el ámbito de Codicén este miércoles, todos los subsistemas, a ver cómo estábamos en ese sentido para ver cuál era la acción inmediata. Y los plazos, porque también si se va a conocer cuándo se haría, ¿no? Exacto. Es decir, lo estuvimos conversando este miércoles justamente para ver cómo está cada subsistema y qué sería lo mejor empezar a realizar, ¿no? Entonces, digo, cada subsistema describió su situación. Jennifer Cherro, directora de secundaria, gracias por acompañarnos una vez más, ¿eh? Bueno, gracias a ustedes por la oportunidad y decir esto, los resultados que hoy tenemos, que sostuvimos esas cifras y las mejoramos un poco, pero tenemos mucho para trabajar, creo que es producto del trabajo de las comunidades educativas. Así que yo, como siempre, agradezco a inspectores de institutos, de asignaturas, a los directores, a los docentes, a los no docentes, a las familias, a los alumnos que han hecho todo el esfuerzo por retener y por mantenerse en el sistema educativo. ¿Y a los inmigrantes? A todos, a todos, porque además hoy día nosotros tenemos muchos inmigrantes en nuestras aulas, ¿eh? Por suerte. Por suerte. Por suerte, sí es. Así que vamos a la multiculturalidad perfectamente y que vengan a nuestro sistema educativo porque nos enriquece. Cherro, muchas gracias por acompañarnos. No, por favor, gracias a ustedes. Buen día, gracias. Hacemos la primera pausa, amigos, en el desayuno de informarles y no se vayan. Ya venimos, hay mucho más para compartir.